Cuando dijiste adiós, le juré a mi corazón Nunca cometer otra vez el mismo error Resistir la tentación de enredarme con tu amor Pero al escuchar tu voz, mi promesa se rompió Vuelvo a equivocarme, es irremediable Aunque intente alejarme, mis pasos me traen a tu puerta sin darme cuenta Es irrevítame, vuelves a atrápame Tú me besas y pierdo la fuerza, me rindo y me entrego sin resistencia Es incontrolable, logras dominarme Tú sonríes y tiemblan mis piernas, tus ojos me ponen contra las cuerdas Es insoportable, no puedo explicarme Que entre todas las hijas de Eva que había de afuera, yo era por ti Te juro que pensé que no volvería a caer Pero como un pez, fui directo hacia tu red Y no alcanzo a comprender, como es que en un dos por tres Me tienes a tus pies Soy adicto a tu piel Vuelvo a equivocarme, es irremediable Aunque intente alejarme, mis pasos me traen a tu puerta sin darme cuenta Es irrevítame, vuelves a atrápame Tú me besas y pierdo la fuerza, me rindo y me entrego sin resistencia Es incontrolable, logras dominarme Tú sonríes y tiemblan mis piernas, tus ojos me ponen contra las cuerdas Es insoportable, no puedo explicarme Que entre todas las hijas de Eva que había de afuera, yo era por ti Vuelvo a equivocarme, es irremediable Es inevitable, vuelves a atraparme Es incontrolable, logras dominarme Tú sonríes y tiemblan mis piernas, tus ojos me ponen contra las cuerdas Es insoportable, no puedo explicarme Que entre todas las hijas de Eva que había de afuera, yo era por ti Que entre todas las hijas de Eva que había de afuera